La actriz estaba actualmente en teatro, pero suspendió sus funciones por un malestar. Hace unos momentos, Juan José Origel dio a conocer que la actriz Telma Dorantes había fallecido el miércoles, 10 de marzo. Me acaban de informar que recientemente falleció la actriz de teatro Telma Dorantes. Todavía no se sabe el motivo. Descanse en paz, escribió el famoso conductor. Después de esta publicación, Feo TV pudo confirmar con personas que trabajaban con ella actualmente en la obra de teatro, amo su inocencia, 17 años, que la actriz perdió la vida luego de presentar problemas de salud. De acuerdo con la información que nos revelaron, el lunes pasado la actriz comenzó con un problema de posible gastroenteritis, pero aún no hay más detalles del problema de salud que le arrebató la vida. Su esposo se encuentra actualmente en el MP, pero aún no ha dado detalles de lo ocurrido con la actriz. Hasta el momento se sabe que Telma Dorantes falleció en su casa. La actriz había suspendido sus funciones de la obra de teatro que presentaba en la casa del indio Fernández. ¿Quién era Telma Dorantes? La primera actriz participó en telenovelas como Papá a toda madre, Mi corazón es tuyo, Muchachitas como tú, Clase 406 Minutos, Las series, Una familia de 10, Alderecho y Alderbez, Chespirito, y En los unitarios, La rosa de Guadalupe, Mujer, Casos de la vida real, y, como dice el dicho, Telma Dorantes tuvo una trayectoria de varias décadas, iniciando su carrera en el cine con la película, Casos de Alarma. Descanse en paz, Telma Dorantes. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.